Sí, porque San Jorge cerraba la fecha 5, si no me equivoco, porque es la que se jugó, en la que San Jorge quedó libre, pero se entró anoche también jugó. Así que tenemos ese material, vamos a empezar con San Jorge, de manera cronológica un poquitito, con lo que dejó el miércoles por la noche, en donde, bueno, aquí fue victoria para Esportivo Suarvi, 89 por 83, en donde, bueno, en un partido en donde se mantuvo en un momento parejo, y después sobre el cierre creo que lo terminó de, quizás más que sobre el cierre, cerrando el tercer cuarto. Allí ya Esportivo sacó las diferencias porque el último cuarto, bueno, tenemos que decir otra vez, cabe la mención, ¿no? Sin Escarafía, sin Cabrera, sin Daniele, jugadores titulares, ¿sí? Se quedó sin, por allí también, el poderío de la rotación San Jorge otra vez, ¿no? Con Raca que se lesionó en el partido. También Raca se lesionó en partido, así que, bueno, los pibes pusieron la cara de todas maneras, ¿no? Porque, bueno, San Jorge tiene chicos que vienen desde abajo, desde la cantera, y que, bueno, trataron de ponerle un poco el pechón de un equipo que viene muy rodado, que viene jugando competencias importantes, bueno, está más aceitado claramente, ¿no? Y eso que, de hecho, por ejemplo, recuerdo uno, Lizarraga jugó un ratito, después ya se sentó, ya tuvo más variantes. Rigada también. Rigada también, ¿sí? Bueno, allí para marcar un poquitito lo que se pudo ver del triunfo deportivo sobre San Jorge, que podemos decir que, además, bueno, de las lesiones que se convierten también en circunstancias complicadas, no gana a San Jorge, se le complica ganar, y bueno. Pero no dejamos de destacar esto, ¿no? La referencia, más que de un deporte bastante lógico. Si te faltan dos o tres jugadores importantes, es muy difícil competirlo. De todas maneras, bueno, Ferrares y Pastore, que jugó todo el partido. Todo el partido, sí. Entonces, bueno, en un momento hay un desgaste físico importante, ¿no? Sí, sí. Maxi jugó casi todo el partido. Creo que salió unos segunditos en algún momento. Parece excusa lo que decimos, pero termina siendo una realidad, ¿no? Esto de que San Jorge está sufriendo las lesiones, está sufriendo la falta de rotación. De hecho, en los últimos partidos ha pasado esto, ¿no? Partidos parejos, que en algún momento, cuando tiene que aparecer la cuestión física, bueno, hay una merma normal de tener que rotar muy poco, porque el plantel hoy es muy cortito. Y bueno, San Jorge lo está sufriendo. Y en una liga donde hay equipos como Esportivo Suarte, como Unión de San Guillermo, que lo vamos a estar viendo también ahora en un ratito, que son muy fuertes, que tienen una gran rotación, que tienen, no solamente desde la experiencia, sino que también chicos que están llegando. Jerarquía, jerarquía. Jerarquía. Bueno, lo de San Jorge hay que destacarlo también, uno lo ve a Pastore, lo ve a Ferraresi, jugadores con una gran trayectoria, que han ganado, que han salido campeones, tratando de sostener de alguna forma... De hecho, cometieron más de 80 puntos, ¿no? Pero no es que se quedaron... No, no. ...con un goleo muy bajo. Más de lo que están erráticos. Eso no cabe duda, ¿eh? Están erráticos. Yo creo que el producto por allí también, en la cabeza. Pero bueno, marcábamos entonces. Ferraresi convirtió 25 puntos, Pastore 24, Armando 11, ¿sí? Y Palacios convirtió 10 puntos en este caso, ¿no? Ah, los tenemos a todos allí entonces. Los repasos completos entonces. Córdoba convirtió 2 puntos porque jugó un ratito. 3 puntos convirtió Raca mientras estuvo en cancha. 25 los de Ferraresi, decíamos. 2 puntos, Gudiño 6 puntos, 10 para Palacios, 11 para Armando, Pastore 24 y los dos para Marcelo Simeone, que marquemos también, ¿no? Palacios, Simeone. Bueno, no convirtió en punto Cernoto, pero que también estuvo. Decíamos Raca, Córdoba. Bueno, son chicos jovencitos que, bueno, empiezan a hacer sus primeros minutos también en la primera, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí están los 83 puntos, 49 entre Ferraresi y Pastore. Sí, sí, sí. Bueno, marca un poco lo que estábamos hablando. Por el lado de Esportivo Suardi, Gastón Fino 4, 7 para Lizarraga, 15 para Nahuel Fino, 12 para Calderón, 11 para Andrione, 18 para Cajal, 3 para Gandolfo, 5 para Pinetti y 14 para Fernández. Fernández, los 89 puntos del conjunto de Esportivo Suardi. Bien, allí marcamos entonces números que ha dejado el partido allí de San Jorge Esportivo. Esto recordemos que fue el miércoles pasado, ¿no? Bien. Vamos a ir ahora. Bueno, tenemos la nota con uno de los protagonistas del partido, en este caso el jugador de San Jorge, Maxi Ferraresi. Compartimos la nota, los que dejaban los conceptos del partido. Para Correa Televisión estamos con Maxi Ferraresi. Bueno, Maxi, un partido que se escapa por unos puntos, pero que creo yo, más allá de la rota, las sensaciones no son malas porque pelearon de igual a igual contra un gran equipo, ¿no? Sí, prácticamente un equipo que está jugando tres divisiones más arriba de lo que estamos jugando nosotros. Estamos muy diezmados. Es un año que nos viene jodiendo bastante las lesiones. Tres jugadores menos. Después, por cosas del partido, quedamos sin nuestro base. Cuatro jugadores menos. Después se fue otro jugador por cinco. Y bueno, terminamos lo que pudimos estar en cancha. Por ahí te da bronca porque venimos entrenando duro. Cada uno con sus cosas bien, entrena, se prepara. Pero bueno, está la vista que estamos preparados para jugar, pero por ahí nos quedamos o sin gol o sin piernas. Yo creo que se ve más de todo en el tercer cuarto, cuando por ahí nos cuesta volver a arrancar. Yo creo que la diferencia de Suardi estuvo ahí. Nos presionó, nos robó bastante pelota y nos corrieron. Después nos acomodamos y yo creo que, bueno, después ellos con la ventaja supieron mantenerlo. En ningún momento pudimos nosotros acortar a tres, cuatro puntos para ponernos en juego. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y ser conscientes de que cuando estemos todos juntos otra vez, vamos a luchar por el campeonato porque esa es la idea. Sin duda que no es una excusa, pero sí explica el porqué de cómo se dan los partidos, ¿no? De esto de que le viene costando en los últimos minutos porque la rotación por las lesiones le viene complicando el año, ¿no? Sí, yo creo que por ahí el básquet moderno se necesita un par de jugadores más para poder rotar. Porque si no llegás a lo mejor al último cuarto, a los últimos minutos, por ahí cansado, más de todo por el roce. Que son partidos donde hay mucho roce y mucho desgaste físico. Y yo creo que por ahí se nota, nos está costando en la rotación, pero por falta de jugadores a lo mejor. No porque no podemos darlo. Yo creo que tenemos un equipo muy capacitado. Hoy los chicos entraron, estuvieron a la altura. Tanto sea Bauti, como Román, como Pedro, como Marcelo, como Mateo. Pero pudieron entrar y están para los minutos que el profe quiera, están para jugar. Pero bueno, hay que seguir trabajándolo. Hay que estar consciente de que tenemos que pasar el sacudón, no desesperarnos y seguir trabajando. Que seguramente las victorias van a venir. Bueno, Maxi, hablabas de los chicos. Desde arriba se vio que entraron y hicieron de muy buena manera. Y siguieron cuando el partido casi obligados por las lesiones que se dieron afuera, ¿no? Ellos saben que tienen que estar preparados constantemente. Nosotros le estamos hablando de los entrenamientos de que en cualquier momento pueden entrar y lo tienen que hacer como lo hacen en su categoría. Por ahí sí el sentir la presión inconsciente de jugar en primera, de otro roce, de otro tipo de jugadores. Te hace entrar en nerviosismo o generar dudas en vos mismo. Pero saben que de nuestra parte tienen toda la confianza. Es un grupo de primera división que a los chicos lo acompaña mucho. No solamente de la palabra, sino también emocionalmente. Y lo acompañamos en la charla, en decirles cómo hay que jugar, en tener lectura. Ahora acompañamos mucho a los jóvenes y a los más chicos para que se sientan con confianza para poder jugar. Hoy creo que se vio reflejado y ellos se soltaron, se sintieron cómodos, que es eso lo bueno. Sí, bueno, uno de los casos fue de Román Palacios. Por lo menos a mi gusto, lo que yo vi de arriba, se lo vio muy bien a Román, ¿no? Nosotros lo vemos bien a todos los chicos, vienen creciendo bastante los entrenamientos. Por ahí el día a día de lo que era principio de año ahora crecieron todos, todos los chicos. No voy a dar ninguno nombre en especial porque todos los chicos vienen, entrenan, están, saben que tienen pocos minutos y así entrenan todos los días. Se rompen el alma para poder jugar. Y hoy tuvieron su minuto, lo demostraron que están a la altura. Y eso tienen que dar la confianza para que cuando el equipo lo necesite entren y lo hagan libres. Se pueden equivocar, pueden tomar tiros. Saben que nosotros nunca le vamos a decir nada, al contrario. Los que vienen de abajo son los que después van a intentar sostener el club en las victorias y en la vara que nosotros a lo mejor pusimos cuando éramos más chicos. Esa es un poco la idea. Que siga siendo San Jorge competitivo y peleando así los partidos como lo demostramos. Bueno, Maxi, muchas gracias y suerte para lo que sea. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar, por transmitirlo, a la gente de San Jorge que acompaña, que está. Hoy había lindo marco de público, a pesar de que estábamos diezmados, la gente acompañó. Y eso la verdad que es muy bueno, así que agradecerle por el apoyo. Y bueno, que sigan alentándonos que seguramente las victorias van a venir. Falta poco, nada más. Muy bien, allí pasaba entonces Maxi Ferraresi, uno de los protagonistas del partido. Y bueno, con el cierre en la derrota de San Jorge.